Bultito Llorón, cara de indio. Testercilia Simán Capuchaina en Por los Valles de Arena Dorada. No quiero que me pegues por negarte mis besos. Mis besos son de verano. Tú no quieres los besos de unos labios tan secos como los míos. Tu boca necesita quien la riegue. Yo no puedo hacerlo. Ya te he dicho. Mis besos son de verano. Saben a sol, a viento y arena. No es una gota de agua la que corre sobre mi frente. No intentes pasar tu lengua sobre esa gota. El sabor no te gustará. Es mi sudor salado. Y si lloro, déjame llorar. No enjuagues mis lágrimas. Tus manos callosas me harían llorar más. Déjame llorar. Si mis lágrimas te parecen dulces, no creas lo que ves. Ellas saben amar. No quiero que me pegues por negarte mis besos. Mira tus labios. ¿Cuántas lluvias tienes en ellos? Tu boca parece un pantano. Tu boca huele a tabaco. Tu boca es la de un abuelo. Tu boca es pantanosa. Quieren mis besos de verano. Abrí los ojos y vi las estrellas a través de las rendijas del techo nuevo de Yotohoro. Aún brillan a estas horas de la madrugada. Aún titilan para mí. Siento en mi lengua la saliva espesa y el dolor de mis labios mordidos. Mis brazos cansados no me permiten quitar los cabellos de mi cara. Siento el olor de la tierra mojada. ¿Pero en qué momento Juya visitó nuestra tierra? No lo noté. Dormía profundamente. Juya fue una lluvia triste, azul y suave, que quiso lavar mi sangre de doncella. Hay estrellas y no hay luna. Ella no quiso esta noche salir. Pensó que si lo hacía también me penetraría haciéndome sangrar de nuevo. Escuchó los latidos de mi corazón. Los escuchó en mi cabeza. Los escuchó por todo el rancho de barro fresco. Mi nueva casa. Siempre quise tener una casa como esta, de barro amarillo, de techo de Yotohoro, con una ventana y una puerta segura. Pienso en el rancho de mamá, viejo, feo, con una ventana amarrada con cuerda para que no se caiga, y una puerta de zinc que la mueve hasta la brisa del mediodía. Escucho el canto de la lechuza y me la imagino posando en un árbol de aceituna. Siento algo caminar por mi vientre y deseo que sea un aleacrán para que me pique y me inyecte todo su veneno, pero no. Es una araña, atraída por el calor de mis huesos y el sopor de la sangre tibia que aún sale de mí. Quiso con un puñado de su tela de araña ahogar ese hilo rojo, tejiéndome un nuevo sello de doncella. Escucho de nuevo a la lechuza cantar. Lo hace ahora desde mi ventana. Es como si quisiera arrullarme para caer profunda en ese sueño, donde me hago niña, siguiendo las risas de niñas llevadas por el viento del nordeste para no regresar jamás. Pero ella me canta a mí, y le canta a él. A mí para que me duerma y a él para que no despierte. Pero es en vano, porque de nuevo ese llanto que irrumpe mi silencio y despierta mi odio está aquí, muy cerca de mí, arropado. Parece un bulto, sí, un bulto que respira, llorando por el hambre, por el frío, llorando por llorar, que llora y llora. Ya no llora en mi vientre, en mis sueños, ahora llora aquí, a mi lado. Desde que me trajeron a vivir a esta, mi nueva casa, siempre pienso en escapar. Pero, ¿cómo lo haré ahora? Con este bulto llorón, que respira, que arañó mis entrañas al momento de salir, y me obliga a pegar en mis pechos vírgenes para que viva y succione el hilo blanco de mi manantial de vida. Me duele, pero él con su boquita de recién nacido, sin dientes y lengüita tierna, adivinando en su tiniebla por dónde hay que chupar, se pega con ansias. Hace que me duela más. Quisiera despegármelo, pero él se me pega más. Quiero tirarlo, pero me están viendo. Llora porque quiere más. Me lo pongo en la otra teta y se inicia el ritual doloroso. Siento que me arranca los pezones, cuando se toma toda mi leche, que me chupa la sangre y el aire de mis pulmones. Me hace llorar con su llanto. Y creen que lloro, por lo que lloran todas las mujeres recién paridas. Recuerdo a Mayma, mi pequeña hermana. Siempre la veo en mis recuerdos llorando y preguntando, ¿por qué te llevan así, a la fuerza? Ahora yo tengo la respuesta. Mi bultico llorón me mira, y sus ojos parecen a los de Mayma, pero ni aún así lo quiero. Cuando me vaya a bañar, te dejaré en el monte. Vendrá la lechuza, te sacará los ojos y te comerá. A los días yo vendré por tus huesitos y los guardaré en una múcura. Me miran cuando te hablo y todos piensan que te estoy consintiendo. Mejor te llevaré al pueblo de los Arijunas, te dejaré en una casa bonita para que ellos te críen. Aprendas a hablar como ellos y con ellos comerás pan rojo, comprarás unas cotizas, me sacarás de aquí y le pegarás a tu padre cuando él venga a pegarme. ¿Verdad que lo hará? Y estrecho su carita contra mi pecho. Quizás la fuerza de mi leche lo pueda ahogar, pero él vuelve a succionar el hilo blanco de mi manantial de vida y siento que me arranca los pezones. Toma toda mi leche, que me chupa la sangre y el aire de mis pulmones. ¿Vino a visitarme? Quisiera pensar que mamá me lleva con ella y que regreso a casa con mis hermanas. Me pregunto si se habrá enterado de que él me pega cuando viene borracho. Me cela con todos los hombres de aquí. Me manda a vigilar con sus otras mujeres. Sus hermanas le mienten y él me pega por sus mentiras. Que ella no muele el maíz, no atiende a las visitas, no ayuda con los niños. Es una pobretona inservible. Se cree una princesa, dicen ellas. ¿Princesa? ¿Qué será una princesa? En mi familia no las hay. Creo que nunca las hubo. Siempre hemos sido pobres. ¿Usted me puede decir qué cosa es una princesa? Mientras cuelgo un chinchorro en la enramada para que mamá descanse, ella carga a mi bultico llorón. Me dice que esperará hasta que el ombligo se le caiga para llevárselo y enterrarlo en nuestra ranchería. Quisiera que se lo llevara a él también y quisiera que lo enterrara al pie del árbol de cerezo. Mamá toca mi vientre y dice que soy muy fértil. No solo por parir este bultico que llora, sino porque los animales que dieron para mí parieron antes del año. Mamá solo vino a cobrar la sangre que derramé en el parto. Son dos collares de oro y un tuuma. Dice mamá, pero las hermanas del señor que me pega dicen que mi sangre no puede valer eso, porque yo no soy una princesa, que por la sangre pagaban, sí, pero pagaban con un collar sencillo de oro y tuuma. ¿Por qué ella se volvió puro llanto y casi no derramó sangre? Si fuera una princesa, dicen. Mamá insiste que por la sangre que derramé en el parto son dos collares de oro y tuuma. Ella no cobraría si yo hubiera parido una niña, pero como lo que parí fue un niño, ella necesita ir guardando para cuando él quiera tener mujer. Quiere ahorrar la dote de la mujer que quiera mi bultico llorón. ¿Me puede decir usted que es una princesa? ¿Ella la princesa no llora? ¿No siente esto que yo siento cuando lo escucho llorar? ¿No le pegan? ¿Siempre ha vivido en un rancho de barro amarillo? ¿La lluvia viene a visitarla? ¿Y la pare derrama más sangre que una que es pobre? ¿La sangre de la princesa vale todos los collares que pidan por ella? Entonces, si es así, quisiera ser una princesa. A él hace muchas lunas que no lo veo. Se fue a un velorio y no ha regresado. Pienso, mejor que no regrese nunca. Lo primero que hace cuando llega es buscarme, pegarse a mis pechos dejándome saliva y moretones por todos lados. Mientras tanto, yo miro las estrellas por las rendijas del techo. Brillan y titilan. La lechosa canta. Cae una lluvia azul triste y suave, pero la luna nunca sale cuando él está aquí conmigo. Hace varias lunas, mientras tejía un chinchorro debajo de la enramada de mi nuevo rancho, antes de que me calentara el sol y mi voltico llorón aún nadaba en mi vientre, imaginaba cómo sería mi velorio. Me preguntaba qué pasaría si muriera hoy, ahora, aquí, mientras tejo este hermoso chinchorro. Imagino a todos llorando. Te imagino llorando y pienso que esas serían las únicas lágrimas que derramarías por mí. Serían nueve días en los que la última noticia en estos lugares de la península sería mi muerte. La pobre se murió tejiendo un chinchorro que le regalaría a su hijo. La pobre se pasó cuatro meses tejiendo este chinchorro y no lo pudo terminar, dirían. Así que todos pensarían que este chinchorro sería para mi voltito llorón. Pero no, sería para ti, ¿verdad? ¿Que llorarías por mí? ¿Te acordarías en el próximo verano de mi muerte? ¿Creerías que yo, convertida en mariposa, te visitaría? ¿Comerías la comida de desierto que servirían? ¿Vendrías durante las nueve noches que dure en mi velorio? ¿Le darías al sentido pésame a mi familia, aunque no te conozca? Y todos preguntarían quién es ese arijuna que llora a nuestra hija. Pienso también que ese chinchorro que tejía sería donde me acostaría y donde dormiría hasta mi segundo velorio. Qué bueno sería dormir en una de esas cajas donde acuestan a los arijunas cuando mueren, una caja de madera con una tapa de vidrio, por donde se puede ver al muerto, por donde tú me verías también. Tus lágrimas rodarían por tus mejillas, tocarían el vidrio de mi caja de madera y serían tantas lágrimas que derramarías por mí, que mi espíritu viajaría feliz nadando en ellas, nadando en ti. Pero no, estoy viva y no me voy a morir tejiendo un chinchorro. ¿Sabes que siento morir cada vez que él está encima de mí? Porque no respiro, porque si lo hago, lo respiro a él y viviría del mismo aire del que él vive, porque no soporto su olor a cobre, los medios días ni el salitre por la noche. Entonces te busco en las tinieblas de mis recuerdos y es cuando una lluvia triste, azul, suave, cae y me regala tu olor, el olor de la tierra mojada, el olor de una buena cosecha, el olor del divirivi. Mamá se marchó sin despedirse. Regresó a casa con dos collares sencillos de oro y tu huma. Se quedó hasta que a mi multito llorón se le cayó el ombligo. Se llevó la tripa reseca y negra, la enterró al pie del árbol del cerezo, donde solía treparme hace apenas un verano, de donde una tarde me bajaron para bañarme, peinarme, vestirme con una manta de mamá, porque esa tarde tenía una visita. Es un señor que te quiere conocer. Es el mismo que se llevó a tu prima. ¿Te acuerdas de ella? ¿La niña bonita de Ishikon? Me sentaron en un banquito de madera y a él lo acostaron en un chinchorro. No por cortesía, no, sino porque vino borracho queriendo tocar mi cara de luna, mis piernas arañadas por los retoños de trupillos con la yema callosa de sus dedos, y yo quieta, como me indicó mamá. Estaba asustada cuando me dijo que jugara con él. Juguemos a los novios. Mi corazón cerrero no dejaba de latir fuerte, tenía miedo, pero él sacó del bolsillo de su camisa un envuelto brillante de papel. ¿Qué había adentro? Lo abrí y encontré una bolita roja, muy roja, igual al color de las y guarayas maduras. Huele delicioso, y es más dulce que la panela que esconde mamá Victoria en la mochila que amarra en el techo del rancho. Me dice que se llama confite, y tiene masa allí, y lleva mi mano a su pecho. Él viene algunas veces al mes. Aquí en el monte tiene cuatro mujeres. Una de ellas es mi prima, la niña bonita de Ishikon. Ella no tiene un bultito llorón como el mío porque se lo saca con jahuapia, con un brebaje amargo que la hace sangrar negro y le arranca pellejos de allá adentro. Yo la acompaño al arroyo. Allá la he visto como en el suelo se retuerce del dolor, como entierra sus dedos en su vientre. El dolor pasa y ella vuelve a sonreír. Yo me río con ella. Mi bultito llorón también se pega a su pecho, le saca la leche. Ella descansa cuando se desgarran sus senos. No tiene bultito llorón, pero sus senos están cargados de la leche que ella no les permitió tomar. Es mi bultito llorón el que se pega en sus pechos y se bebe toda su leche. Quédate con él cuando yo me vaya, le digo. Pero ella se niega. Debí haberme tomado en la jahuapia que ella me preparó cuando no volví a sangrar. Él vive en el pueblo de los Arijunas. Dicen que vive con una princesa a la que le hizo una casa de cemento, igual a la casa de los Arijunas. Tienen hijos que crían como los Arijunas y hablan como los Arijunas porque van al colegio, no comen comida del desierto. Pero ellos saben, yo sé, lo sabe todo el mundo, que son wayú y les dicen indios cuando ellos no están. Pero no se los dicen de frente porque indios se ofenden cuando indios les dicen. Los hijos de la princesa no quieren ser wayús, les da vergüenza, pero su cara de luna los delata. Los hijos de la princesa no quieren clanes, quieren apellidos de Arijuna, como los apellidos holandeses e italianos que hay en la península, pero que ellos no tienen. Por eso los hijos de la princesa se casarán con Arijunas, y Arijunas se casarán con wayús, porque ellos tienen muchas tierras, muchos animales y muchos collares de oro y tuuma. La princesa es la más vieja de todas las mujeres, la más vieja y la más triste. Eso dicen sus otras mujeres. Las que la han visto dicen que llora cada vez que él se compra una nueva mujer. Si son menores que sus hijas, se enfurece mucho más. También dice que se lleva a los hijos mayores de las otras mujeres para su casa de cemento y los obliga a que le digan mamá. Esos son los niños que mantienen limpia la casa y los jardines de la princesa, los que le arrancan las canas. Son ellos los que le cuentan a sus madres las lágrimas de la princesa. Casi nunca ve a sus hijos porque viven en un lugar frío, muy frío, que queda muy lejos, muy lejos, por allá por las montañas. La lechuza no le canta, la lluvia no la visita. Tampoco vive en un rancho de barro amarillo, sino en una casa grande, muy grande, rodeada de hijos, que no son sus hijos, que se van cuando sus hijos vienen y que regresan cuando la princesa queda sola. Quisiera que te llevara y se quedara contigo. Así ella no estaría sola y la lechuza le cantaría para que ella durmiera y tú, mi bultito llorón, no despertaras. Alguna vez me dijeron princesa y fuiste tú. ¿De veras pensaste que yo era una princesa? ¿O lo dijiste por decirlo para que yo me lo crea, por creerlo, por creerte a ti y por creerme una princesa? Me contaste una historia mientras mamá y mis hermanas recogían Dividibi. Yo fingía, tú fingías lo mismo, que me ayudabas a levantar el saco lleno de Dividibi y lo llevabas a la báscula. Pesaba más que los otros sacos de Dividibi porque en el fondo lo que había eran piedras, solo para que a mí me pagaran más que a las demás, me dijiste. Además que yo debía tener la edad de las princesas, tú eras mi príncipe. Bailarías conmigo en la nubia azul y te pregunté qué era eso y me dijiste el baile de las princesas. Me tomaste por la cintura y empezaste a darme vueltas y vueltas por el campo de Dividibi. Yo reí feliz, contenta, porque solo por esa vez yo me sentí una princesa. Ese Arijuna te va a engañar, está jugando contigo, esa gente no respeta, se burla de nosotros, no le creas, me decían todas. A mamá también se lo decían. No me volvieron a llevar al campo de Dividibi, la cosecha se acabó. Mis hermanas me dijeron que te fuiste y todo lo que supe de ti fue tu nombre, candidato. Pensé que regresarías para la próxima cosecha, pero quien no regresó fui yo. Hoy, hace muchos veranos, escuché las risas de niñas que el viento del nordeste se lleva para no regresar jamás. Era de noche, todas dormían, mi bultito llorón también las escuchó y se despertó sin llorar. Era como si las risas de niñas vinieran a jugar con él, a jugar con nosotros. Yo me levanté de mi chinchorro y sentí que mi bultito llorón me seguía con su mirada. Te llevaré conmigo si prometes no llorar. Y la risa de mi bultito llorón se confundía con las otras risas que había en el lugar. Salí corriendo del rancho con mi bultito encima. Él se reía y yo también. A mis huellas el viento las borró y las convirtió en dunas para que el señor que me pega y sus hermanas no pudieran seguirme. Llegamos al pueblo de los arijunas. Caminé con mis cotizas rotas buscando dónde quedarme con mi bultito llorón. Me llamaron en una casa de cemento. Me llamaron Marchanta. Era una arijuna que tenía el pelo corto muy cortito. Me dijo que yo tenía el pelo muy bonito que ¿por qué no se lo vendía? Se lo vendí. También me quedé ahí limpiando y barriendo el pelo que esa arijuna de pelo corto le cortaba a todo el que llegaba a su casa. Ella peinaba muy bonito y le pagaban por cortar y peinar el pelo. Con mi pelo hizo algo que se llama peluca. La vendió por más plata de la que me dio a mí y cuando le pedían rebaja ella decía que no porque ese pelo era de una princesa de Nazaret. Mi bultito llorón creció. Habla como y con los arijunas. Estudió y un día se fue muy lejos. Volvió. Me compró unas cotizas nuevas. Todas las tardes me trae pan rojo y creo que no dejaría que me volvieran a pegar. Yo le sigo diciendo mi bultito llorón y la gente le dice doctor Jonathan David. Él no lleva a mi clan porque le da pena, sino apellidos de arijunas que unos arijunas le regalaron por cuidar su casa de cemento y limpiar sus carros. Cuando mi bultito llorón bebe y se emborracha, como el señor que me pega, se le sale lo indio y olvida lo de doctor. Escupe, vomita y se arrastra como los indios ebrios de Chirrinchi, como mis primos Cornelio y Amalia. Grita que nadie le puede quitar el español ni el holandés de sus apellidos. Y alguien malo que no quiere a mi bultito llorón y que tampoco se deja ver la cara alegrita. Ni la cara de indio que tienes. 2007. Glosario. Arijunas, no guayú. Sirve para identificar al blanco, al negro, al forastero. Cotizas. Calzado guayú hecho de hilo tejido y suela de llantas goodyear. Son las mismas guayireñas. Chirrinchi, ron de panela. Dividibi, leguminosa nativa y propia de la cultura guayú. Tiene usos domésticos y medicinales. Ichichón, comunidad indígena guayú. Iguarayá, fruto del cardón guajiro. Juyá, padre creador de todos los seres vivos, esposo de puloui. Hawapia, medicina tradicional guayú. Sumayua, pasado, es utilizado como nombre femenino. Tuuma, piedra semipreciosa. Uchumuin, caminos del sur. Guayú, pueblo indígena localizado en la península de la guajira colombo-venezolana. Guimpumuin, caminos del norte. Yotojoro, madera del cardón guajiro.